¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy estamos de vuelta aquí en el WoW y hoy os traigo la continuación de los secretos de Narramas, ¿vale? Vamos a conseguir hoy el logro de, que lo acabo de hacer, de Wilhelm en bancarrota, ¿vale? Este es el de las páginas que me preguntabais en los comentarios que estáis bien traerlo, obviamente yo iba a traerlo ya de todas formas, pero... Sí, ahora que tengo un poco de tiempo, ahora ya para mí ya es fin de semana, tengo tiempo para grabar tranquilamente. Así que hoy vamos a ver esto y vamos a ir consiguiéndolas. Un apunte, os digo que son 16 páginas, ¿vale? No son 32, bueno... En hechos físicos que vamos a recoger son 16, ¿vale? Pero aquí te dicen página 1 y 2, ¿vale? Cuando lo recoges te dicen página 1 y 2, ¿vale? O sea, son 16 stack de páginas. Por si acaso os preguntabais dónde está recogemos la 1 y dónde está la 2, ¿vale? O sea, está incluido, ¿vale? Son doble, ¿vale? Dicho eso, vamos a hablar de los requisitos para ir a hacer este logro que se vincula a la cuenta, ¿vale? Y que nos va a permitir entablar conversación con este señor que está ahí vestido, pues, de un aspecto glacial, ¿no? Y le vamos a poder comprar recetas. Bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? En recetas con todos los personajes de tela, ¿vale? De crafteo de tela, de cuero, de malla y de placas, que luego al final del vídeo os las enseñaré, pero esto os aparece aquí en el menú de colecciones, en la parte más abajo de todo, ¿vale? El aspecto este, ¿vale? Detrás de Ankyrath y todo esto en un club de magma tal, os sale aquí. Según la especialización que seáis, sea tela, malla, etcétera, os saldrá tal azote de Saffirón o tal de Saffirón, ¿vale? Y os sale todo el set, ¿vale? Por si lo queréis ver con otros personajes, etcétera, ¿vale? O cómo sería el set completo, ¿vale? Que es, bueno, la toga esta glacial, es igual que la que llevo yo, que yo la crafteo de... no sé si era de... de dónde era. No sé si era del setenta, pero bueno, que bueno, ahí está. Y vamos a ver eso y os digo qué requisitos son los necesarios para ir a hacer esto, ¿no? O sea, para ir a conseguir estas recetas, que es un montón y que están muy chulas, ¿vale? Pues lo primero de todo, tendréis que tener lo de las ramas, ¿no? O sea, vamos a poner las ramas. Deberis tener, obviamente, el recuerdo de Sholomath, ¿vale? Para poder continuar con este, que es el que os enseñaba también hace un par de días, ¿no? El de los secretos de las ramas, que estábamos por aquí pululando, recogiendo cosas en Saffirón, en Sholomath, pim pam... Y te da la capacidad de entrar en las ramas desde aquí, ¿no? Y ya puedes desbloquear todo esto, ¿vale? No hace falta que desbloquemos el goblin, ¿vale? Para craftear lo que son las cosas del tier 3, pero bueno, si lo tenéis, perfecto, ¿no? Pero si no, no es un requisito para hacer esta parte, ¿vale? Como que está parejo, ¿no? A esta cosa. Simplemente tenéis lo de Sholomath y lo de las ramas. Además, vamos a necesitar, ya por último, ya dentro de las ramas vamos a utilizar el garfio, ¿no? La ballesta esta que nos movía y nos desplazaba a lugares altos, ¿no? Eso os lo vamos a utilizar, si ya lo habéis aprendido, pues, de cuando desbloqueábamos el goblin, ¿no? Para fabricar el tier 3, pues ya lo tenéis, ¿no? Y si no, pues os haré una recapitulación así en lo que voy ahora al vídeo, para que, si no lo habéis visto, bueno, que sepáis cómo conseguirlo, ¿no? Y luego, pues, empezaremos a recoger páginas y os iré diciendo dónde están todas las cosas, etcétera, etcétera. Y un consejo antes de dar paso al vídeo, os diría que os hicierais piedra de hogar aquí, con la señorita esta que está al fondo del vestido rosa, ¿no? Os hacéis la piedra de hogar aquí porque vamos a tener que ir y volver un par de veces solo, un par de veces, pero, bueno, pues, si queréis ahorrar tiempo y no queréis entrar y salir y venir aquí volando y tal, que son dos minutillos, pero, bueno, para vagos. Esto es para vagos ya, simplemente, ¿vale? Yo que soy mago, pues, tengo todos los portales a la vista, tenéis 20.000 piedras de hogar para iros a Dalaran, volver a Ogrimmar, volver a Ventor Mental, luego a Valdraken. O sea, el transporte lo tenéis asegurado. Yo, simplemente, por recortar un par de minutillos que se agradecen, ¿no? Si queréis hacer esto rápido, ¿no? Así que nada, con esto ya comencemos con el vídeo. Como os decía, este gancho que vamos a necesitar o herramienta se compone de tres artefactos que vamos a encontrar en las ramas. Bueno, el primero de todos se encuentra en la primera sala que hay llena de abominaciones dentro del lado de los ensamblajes, ¿vale? Como veis, hay unas bombonas enormes de veneno y en los laterales, abajo de la bombona, hay como un garfio, ¿vale? Que está como colgado. Puede aparecer en las bombonas de la izquierda, de la derecha, fijaos bien. En mi caso, apareció en la primera de la derecha y nada más que tenéis que recogerlo, ¿vale? Una vez que lo tenéis, ya tenéis la primera parte. Ahora tenéis que conseguir la cadena. La cadena se pesca de cualquier poza de veneno o de esta sustancia que hay aquí en las ramas, ¿vale? Yo me puse ya en la siguiente sala a pescar, así que da igual el lugar que elijáis, ¿vale? Simplemente tiréis la caña hasta que lotéis la cadena. Y con esto tendréis ya dos elementos, solamente os falta uno. El tercero es la costura de Zarlina, que como su nombre indica, lo vamos a lotear del segundo boss del arrabal aránido. Así que vayáis a tener que matar al primer boss para que se desbloquee, digamos, el camino para continuar al segundo boss. ¿Vale? Así que nada, en el arrabal aránido matamos al primer boss, que os viene bien porque os van a dar una piedra de la plaga corrupta. Como os decía, cada vez que matáis un boss de aquí de las ramas, os van a dar una piedra corrupta para la misión que viene después. Pues nada, ya aquí en el segundo boss lo matáis y recogéis el elemento que os decía, el costurero de Zarlina. Este ya ahora simplemente vais a tener que darle clic derecho a cualquiera de los objetos para que se fusionen y se forme el gancho. Una vez que lo tenéis, pues le dais clic derecho y lo aprenderéis. Esta herramienta se aprende para todos los personajes que tengáis en la cuenta y todos los que vayáis a crear. ¿Vale? Así que no os aparecerá directamente en el libro de hechizo por si lo buscáis. ¿Vale? Pero está ahí. ¿Vale? Ya lo tenéis aprendido. Y podemos comenzar con lo que es el vídeo en sí. ¿No? Bueno, lo primero de todo necesitaremos recoger un diario, lo que es el segundo Van de Mecum de Omarion. Este lo vamos a encontrar en el arrabal militar, lo que es la primera sala donde está lleno de no muertos, de Death Knights, que están por ahí dando vueltas. Bueno, pues vamos hasta el final de la sala donde está la puerta, ¿vale? Y a la izquierda veis unas jaulas. Bueno, pues en la jaula que está más cerca de la puerta hay un diario. Acercáis la cámara y lo veréis perfectamente. E inmediatamente que lo recogéis os salta la misión. Lo que es lleva este diario a el señor este que tenía la toga glacial, la armadura glacial en la capilla de la luz. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer, por eso os decía, de que tuvierais la piedra de hogar puesta allí. ¿Vale? Pues tiramos piedra de hogar si lo tenéis y si no, pues volvéis volando hasta allí. ¿Vale? Porque tenemos que entregarle la misión para luego tener acceso y ver todas y cada una de las páginas que hay aquí en las ramas. ¿Vale? Tenéis que hacer esto, entregar la misión primero. Ojo. ¿Vale? Así que nada, vamos hasta allá. Entregamos la misión al señor maestro artesano Omarion y ya veréis que ahora nos deja comerciar con él. Y nos ofrece una receta que será la capa, la cosa más básica del set a cambio de monedas de estas de reputación que como veíamos en vídeos anteriores se conseguían al intercambiar con el duque Nicolás que está fuera de la capilla de la luz. O bien por piedras de la plaga del invasor, de las mazmorras, o de las piedras de la plaga del corruptor, de los bosses de las ramas. Como hemos visto al principio del vídeo, cada una de las recetas cuesta lo mismo. Tres moneditas de estas de reputación para cada una de las recetas. Yo aquí ya cogí y me compré la capa, pero no hace falta que lo hagáis vosotros, ¿vale? Yo es que tenía ansia, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo conseguir todas las páginas que son las necesarias que nos pide Omarion para desbloquearnos todas las recetas que os acabo de enseñar aquí. Y tener todos los sets completos, ¿vale? Tanto de cuero, de tela, de malla y de placas que van a poder craftear las diferentes profesiones, ¿no? Pues nada, vámonos de vuelta para unas ramas, a lo que empezaremos con la recogida de páginas. Os voy a hacer el recorrido similar al que aparece en el spoiler, pero con algún pequeño cambio para que sea lo más eficiente posible, ¿vale? Así que empezaremos por el arrabal arácnido y empezaremos recogiendo las páginas 3 y 4. No la 1 y la 2, porque la 1 y la 2 están al final de todo el arrabal, ¿vale? Así que cogeremos primero la 3 y la 4 que están en la primera sala del arrabal arácnido. Veis esta estructura que está en el centro, que está rota, que tiene un poco de moco y todo esto. Pues en el lateral derecho hay una apertura y dentro encontraremos la página. Pues nada, la recogeréis y nos iremos a por las siguientes, las 5 y las 6 que están en la zona después del boss de Firelink. Así que nada, lo mataremos para seguir abriendo el camino para las posibles puertas, que algunos que no habéis estado por aquí me mencionáis. ¿Cómo se abren las puertas que están cerradas? Tenéis que ir matando a los bosses, ¿vale? Para que se desbloquee el camino. Bueno, pues nada, lo matáis todo, si queréis, si no, yo quería pues ya tenerlo todo limpio, por si acaso me salían chatarras, etc. Bueno, pues una vez que salimos del boss de Firelink, yendo ya de camino a lo que sería Maexna, ¿vale? Al último boss, veis que antes de irnos a la izquierda por donde sigue el camino, hay como dos zonas de huevos tremendas, ¿no? Pues a la derecha hay unos huevos y a la izquierda otros. Pues vamos hacia los de la izquierda y allí al fondo, enterrada entre los huevos, ahí está la página, la 5 y la 6. Nada, la recogéis y ya nos iremos hacia Maexna, ¿vale? Ojo, porque antes de entrar en Maexna, que vamos a encontrar una página, iremos a por la página que no habíamos recogido en un inicio, que sería la 1 y la 2, porque esta se encuentra al final de este recorrido, y es un poco tontería coger primero la 1 y la 2, ¿no? Que están en el final, luego volver para atrás, y bueno, el spoiler, pues te lo pone así, de esa manera, pero no es eficiente para nada. Pues nada, en vez de meternos en Maexna, seguimos todo el camino hacia el final y veis que hay como un túnel de moco por debajo. Nos meteremos, bucearemos hasta el final de él y encontraremos la página 1 y 2, ¿vale? Pues nada, la recogeréis y ya volveremos de nuevo, ahora sí que sí, a la guarida de Maexna. Allí vamos a matar a Maexna y vamos a buscar la última página de esta sección, de este arrabal, ¿no? Que estaría, una vez que lo matamos, tenemos que enfocar la cámara hacia la entrada de la guarida de Maexna y podéis ver como una cortina está casi, casi situada en el centro de lo que es la puerta, ¿no? Pues a su derecha tenéis un garfio, un garfio donde vais a poder usar vuestra herramienta del gancho. Ahora correréis todo en dirección a la izquierda por la cornisa que acabáis de subir hasta que os encontráis con la página 7 y 8. Y ahora ya simplemente nos teletransportaremos al centro de las ramas, con el teletransporte, obvio. Y continuaremos nuestra aventura en el arrabal de los ensamblajes. Ahora vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, vamos a ir a por las páginas 11 y 12, dejando a las 9 y 10 para después. Vamos a ir primero a la 11 y 12 que tendremos que matar a Remendejo, a Patchwork, que está por aquí caminando, ¿no? Para abrir la sala siguiente. Nada, lo matamos y pasamos donde está Gróbulus. Lo matamos y continuamos por la rampa, como si fuéramos a irnos al perrito, ¿no? Vamos a tener que cogernos un gancho hacia donde estoy mirando, a esta parte de la izquierda, pero que solo vamos a ver desde la parte de arriba. Así que tenemos que subir arriba de la cuesta y desde ahí vemos perfectamente el gancho. Bueno, pues lo usamos, salimos volando para allá y continuaremos caminando hasta el final de la cornisa, que es donde está la columna del fondo y ahí tendremos la página 11 y 12. Ahora iremos a por la página 9 y 10, si recordáis, que habíamos hecho un paréntesis. Bueno, pues vamos a continuar a la zona de la tubería, ¿vale? Siguiendo hacia el bosque de Gluth, pero no pasamos al tubo verde, sino que nos quedamos mirando enfrente de la cornisa, que sería la sala de las abominaciones, que es la primera sala de la entrada del arrabal de los ensamblajes. Veis que hay un gancho, ¿vale? Pues le dais y ahí tenéis encima la página. Este gancho solo es accesible desde la tubería, ¿vale? No podéis acceder desde abajo, ¿vale? Porque ya lo he comprobado, no se puede llegar, así que tendréis que dar toda la vuelta. Por eso lo he dejado para este punto. Y ahora volveremos a por donde estábamos, esta vez ya sí que sí, a la zona de la tubería. Que ahí vamos a tener que hacer un parkour para conseguir la siguiente parte, que será la página 13 y 14. Aquí viene el parkour, así que atentos porque os podéis caer para abajo. Vamos a tener que ir pasando por varias tuberías en la zona donde está Remendejo. Vamos a ver que hay dos agujeros aquí en la tubería, como os digo. Vamos a tomar el del fondo, el de la derecha, y como veis hay un gancho en la parte de la tubería que está enfrente a la derecha. Saldremos disparados para allá y ahora nos giraremos para atrás, mirando hacia la tubería rota. Veremos que encima tenéis otro gancho donde agarraros. Pues nada, salimos otra vez volando para allá y ahora vais a tener que dejaros caer a la parte de la tubería que está debajo, enfrente. Digamos, a la parte de la izquierda. Os dejáis caer, ¿vale? Llegáis sin problema y andaremos hasta la mitad de esta tubería, ¿vale? Para tener visión en la tubería que está enfrente, inclinada, ¿no? Así hacia la derecha. Pues nada, cogeremos el gancho y ahora vamos a tener que hacer una cosa similar a la de antes. Tenemos que dejarnos caer en la tubería que está ahí abajo, así que nos colocaremos hacia la izquierda. Y yo me tiré la pluma porque me quedaba corto, pero bueno, tenéis que saltar aquí para poder llegar, ¿vale? Ojo de no caeros porque si no tendréis que volver a repetir todo el proceso. Ahora nos iremos al extremo opuesto de esta tubería para poder saltar a la que está enfrente, ¿vale? En la parte esta donde está la rosca, ¿vale? La rosca de la tubería de una a otra, ¿vale? Pues nos iremos luego al lado opuesto otra vez para tener ángulo de visión y coger el gancho que está en la última tubería a la derecha. Os giráis hacia la izquierda, andáis por la tubería y encontraréis la página 13 y 14. Ahora nos iremos por la página 15 y 16, ¿vale? Que esta ya está en la última zona de este arrabal, o sea, en el último boss, en Tadius. Así que derrotaremos a Gluth, iremos a por Tadius, lo mataremos también. Y nos iremos a la zona de la rampa de la izquierda, en la sala de Tadius, donde nos íbamos a buscar al NPC Goblin, que si habéis visto el vídeo de cómo craftear objetos de tier 3, ya sabéis el recorrido para llegar hasta él. Pues vamos a hacer parte de ese recorrido, ¿vale? Así que nada, nos vamos a la cuesta, subimos y nos enganchamos en el gancho que estaba, y que está en el cuadrado que está pegado a la izquierda en la pared, encima de nuestras cabezas, y vamos ahora saltando entre plataformas con los ganchos que hay, ¿vale? Hasta llegar a la tercera. En esta vamos a tener que mirar para arriba, si os recordáis, y encontramos ahí otro gancho. Situaros de la forma en la que podéis ver el gancho bien, y aquí encima encontraréis la página, ¿vale? La página que es la última de este arrabal. Así que ahora volveremos de nuevo al medio, con el teletransporte de Tadius. En el arrabal de la peste vamos a encontrar 4 páginas, pero solo vamos a recoger 3 en este momento del vídeo. La cuarta la vamos a dejar para cuando vayamos al arrabal militar, porque nos pilla de camino por allí. Así que la primera página la vamos a encontrar en la primera sala que hay aquí en el arrabal de la peste, ¿vale? Antes de llegar a Noz, el pesteador. Esta zona donde están las gárgolas, los mocos, esta zona en la cual hay una catapulta, un carro de despojos a la izquierda, ahí en la parte frontal tenéis la página 17 y 18. Ahora, la siguiente la vamos a encontrar ya pasado el boss Noz, el pestador, ¿vale? Matamos el boss, se abre la puerta, continuamos y vamos a la zona donde están todas las orugas, las abominaciones de estas de tipo de los de Kass. Bueno, pues en este camino de donde están todos estos muertos, a la zona de la izquierda veis que hay como un círculo, ¿vale? Un pozo, una reja y a la izquierda de él hay un champiñón y otro más pequeñito a su lado, ¿vale? Pues en la parte del champiñón grande, encima de él, encontraréis la página, ¿vale? Fijaos bien, ¿vale? Porque yo la primera vez no lo vi y estaba como tonto mirando, digo, ¿dónde está la página? Pero sí, es que está ahí, pero claro, otra vez el color, la ambientación de la zona te hace no verlo, ¿no? Vale, esta sería la página 19 y 20. Ahora vamos a ir a por la página 21 y 22. Estas están en el último boss, así que mataremos a Heigan y mataremos también al final, al Loathe, ¿vale? Lo matamos y en la puerta que está a la izquierda suya, o sea, según entramos aquí a la zona del boss, a la izquierda, ¿vale? Tenemos la página que está a los pies de la puerta donde está la reja, ¿vale? Fijaos bien, se ve según os vais acercando perfectamente. Así que la recogéis y ahora nos iremos a la Raval Militar. En esta zona voy a hacer un pequeño salto en el orden de recogida de las páginas, porque el spoiler, bueno, te manda ir a China, luego volver a Cancún y no, hay que hacer un orden, bueno. Así que vamos a irnos a la zona de los establos en la zona de la Raval Militar, que si habéis conseguido la montura ya sabéis por dónde está. Y justamente es la zona que precede al instructor Razobius, el primer boss, ¿vale? Así que bajamos la cuesta y vamos a ver, ya según bajamos esta cuesta de este piso, vemos la página que vamos a recoger ahora, ¿vale? Que va a ser la página 2930, que para acceder a ella tenemos que coger un gancho que está justo antes en el balconcillo que hay antes del boss Razobius, ¿vale? Este balconcillo que lo veis, que tiene la cornisa, tiene como una plataforma encima y ahí os tenéis que poner enfrente, ¿no? Para poder cogerlo. Pues nada, vais a tener que ir dando toda la vuelta a lo que es la habitación, la sala de los establos, por la cornisa hasta finalmente llegar a la página. Así que la cogéis y ahora continuaremos nuestro trayecto matando al instructor Razobius, pasando de él y llegaremos a una sala llena de espadas, ¿no? En parejas flotantes, ¿vale? Aquí vamos a encontrar dos páginas. La primera va a ser la página última, que será la 31 y 32, que está ubicada justo entre medias de las dos cajas que están en el margen derecho de la sala, ¿vale? Veis un sistema de cajas a la derecha y luego otro que está un poco más a la izquierda con cajas y un carro. Y en la misma pared hay como ventanas tapeadas, ¿no? Pues entre medias de las dos cajas hay como una ventana vertical bastante larga, pues ahí, ¿vale? En la parte de la cornisa va a estar la página 31 y 32. Pues nada, la recogéis y ahora volvemos al principio de la sala, ¿vale? Esta de las espadas de donde salíamos de matar al instructor Razobius, ¿vale? Para que os situéis bien. Aquí hay un gancho que tenemos que recoger para coger la página 25 y 26. Ya hemos vuelto al trast en el orden de las páginas, ¿no? Con la excepción de la 23 y 24 que la recogeremos después, ¿vale? Así que, bueno, el gancho este está un poco oculto, por eso os hago una cámara lenta aquí para que lo veáis bien. Y que se sitúa justo en la parte de la izquierda, según venimos de matar al instructor Razobius. ¿Veis la columna? Encima de ella hay una cortinilla. A la derecha hace un poco de esquina. Ahí tenéis el agarre. Y un poco más a la derecha tenéis otra cortina, ¿vale? Está entre medias de estos y donde está haciendo esquina el agarre. Pues nada, tenéis que cogerlo con el gancho e ir caminando toda la cornisa hasta la puerta de entrada del siguiente boss. El segundo, ¿no? De la rival militar, Gothic. Vale, pues llegáis y hay una cornisa y ahí encontraréis la página 25 y 26 que os decía. Ahora mataremos al boss de Gothic, esperaremos a que salga, lo mataremos. Y según salimos de la sala, vamos a irnos a la izquierda a este conducto que veis de Moco. Nos vamos a zambullir y acabaremos yendo al arrabal de la peste porque vamos a ir a recoger a esa página que se nos quedaba antes, ¿no? Y que es la 23 y 24. Como veis, llegamos a una sala que está llena de estos muertos, de estas abominaciones de tipo DK, que invocan los DKs. Pues nos iremos a la izquierda y encontraremos lo que es un balconcillo que da a la sala de Noz el Pesteador, el primer boss de este arrabal. Bueno, pues en este mismo balcón veis la página que nos faltaba, ¿vale? Pues nada, la recogéis y volveremos para atrás al arrabal militar porque iremos a por la última página, ¿vale? Que está situada en la habitación de los cuatro jinetes, ¿vale? Así que mataremos al boss de los cuatro jinetes, en este caso los cuatro, ¿no? Y recogeremos la última página que era la que nos quedaba, la 27-28, que está en esta especie de forjas de moco, de lava verde que caen en los márgenes derecho e izquierdo de la sala, ¿vale? Pues iremos al de la izquierda según entramos y recogeremos la página que se encuentra en su interior. Pues nada, ya a este punto del vídeo ya tenéis todas recogidas. Ahora lo que tenéis que hacer es volver a la capilla de la luz y hablar con el maestro artesano Omarion y así entregarle todas las páginas y este ya nos desbloqueará automáticamente todas las recetas con él. Además de darnos el logro que veníamos buscando con este vídeo. Ya a partir de ahora, con todos los personajes de vuestra cuenta, podréis comerciar todas las recetas que veis en este NPC. Tanto si sois sastres, si sois peleteros o si sois herreros. Así que ya tenéis un motivo para explotar a este NPC para conseguir todas estas transfiguraciones que están muy chulas. Y nada más, por aquí me despido señores, espero que os haya gustado el vídeo y estar pendientes del canal porque iré trayendo como desbloquear las armas, que se pueden desbloquear también aquí en las ramas y que será en los próximos días. Así que un saludo a todos y mucha suerte con los farmeos. Chao, chao.